La novia de Risto Mejide Pillan en Tinder a Laura Escanes, la novia de Risto Mejide La novia de Risto Mejide Sin embargo, la joven ha cometido un error de principiante, normal, apenas tiene 22 años, que ha desatado las alarmas en las redes sociales. En uno de los vídeos que ha subido Laura Escanes como youtuber maneja su teléfono móvil, donde está descargada, tal y como se puede ver en la imagen y en el vídeo, la aplicación Tinder, una de las más utilizadas por los jóvenes para ligar y tener encuentros con desconocidos. La novia de Risto Mejide Mejide? No, puede tenerla y no utilizarla pero a muchos les suena a puro teatro. ¿Forma parte del montaje del que hablan muchos?. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto en las redes sociales, donde siguen dando muestra de su amor y de su felicidad. ¡Suscríbete al canal!